¡Vamos a decir, Oscar, por aquí! Tocará la bola. ¡Porque eres más alto! ¿Está igual? ¡Ale, va el otro! No, es igual. Esto después no se oye cuando lo pones ahí. ¡Adrián, vigila! ¡Que va tu santo padre! ¡Que va tu mensaje! A ver con quién vuelvo a casa. ¿Dónde llevamos nosotros con el coche? Sí, a través. ¡Con la mano por ahí arriba! ¡Gracias! 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 Gracias.